Hoy tengo fiebre en la imaginación Habana de mis fantasías Hoy tengo ganas de inventarme una cosa En la imaginación Una ilusión Una ilusión Una ilusión Una ilusión Mi propio rostro llorando En el carnaval sin luces De mi vida Mi propio rostro llorando El título que daría con él a mi modelo Un modelo corto Intenso Como una ratana Uno de esos boleros que lo dicen todo en una frase Mi propio rostro llorando Una metáfora de mi vida Ese carnaval sin luces Que fue de vida ¡Ay! 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 ¡He reído! He no peleado la vida de los demás Tratando la vida sin mentira Mi sangre es el café ¡Vampira de café! ¡Eh! ¡Es aquí! ¡Traenle un poquito de café a tu madre! ¡Anda! ¡Ay! ¡La chica hay que hacer mamá! 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 ¡La chicaгорía! ¡Tu madre solo me tocó los besos! ¡No lo he crecido solamente! Que cuando supo, que estaba preñada ¡No me volvió a tocar! Me quedé sin ganas, mi hijo. Me quedé sin cuerpo, nunca más un beso, nunca más una caricia, pero no demonios negocios. Con esto. Me pudo buscar esos cuerpos rosos. Hago de colonia de las mujeres de la vida. Se enamoró de esta mujer ya va. Y a mi me encargo más tarde como una mujer. Nunca, es una palabra muy dura. Y a mi me tocó esa palabra. Para mí la ha muerto. No puedo morir si la mujer así. Tienen que hacer mentiras lo que dicen. Rompí la carta donde me cuentan el suicidio ese. Una historia rara. ¡Malúte! No la voy a ver. Se tuvo que parir sin una palabra de hombre al lado mío. Dios. no la voy a ver. el mundo con el dolor que solo conoce una madre y ese dolor me hizo enloquecer. ¡Ay, qué dolor el pato! ¡Ay, mi madre! Qué bello tener un hijo, pero qué terrible el parito. Y el pato se me sirvió la cabeza. ¡Oca! ¡Oca! A las seis meses loca, sin conocerte ni idea de pecho. ¡Oca! Tenía la locura. ¡Oca! ¡Oca! Ven, 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 ven! ¡Mánchale la cara que es la mano! ¡No! 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 ¡Mierda raro, una gama como una sagrada! ¡Loca la casa! ¡Loca el rojo! ¡La loca y andorra! La muchachita que enloqueció de pato en boca de la vecina, que te cuidaban y te daban leche de chivo para que creciera fuerte. Y yo, sin leche, solo tenía sangre en los senos. ¡Me busquise arrancada! ¡Ah! 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 ¡Eso seno seco! ¡Eso seno esperando a un hombre que se habría ido para la mujer de la vida! ¡Odio a mi cuerpo! ¡Mis secreciones! ¡El hijo de mi cuerpo! ¡Solo tenía angustia en los senos! ¡Uy! ¡Loca, 것은 de tropez! ¡终 bölubais! Suéntenme. Lovero, lo prens! ¡Eso keepaczente,快, yoyen, yoyen! ¡L disruption! ¡Míranos! ¡Suéntenme! 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 ¡Fuértenme! ¡Pero suéntenme! ¡Suéntenme! ¡Sué repar intro! ¿Dónde pusiste el blube rosado? ¡Ayò! ¡Noooo! ¡Oh Dios! ¡Uh leur Sono hated mira! ¡Elần! ¡Mirro ¡suéntenme! ¡Suéntalo! ¡Ay, Dios mío! Yo lo que quiero es morirme ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Collo, vida!